3,4,4,7, se abonan los pies, vamos La luta, la luta se va Vaya, ya, ya, ya Mucha liberación ¡Una! Me llaman a mí Pocando varias veces me llaman a mí Pocando varias veces me llaman a mí Mi, 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 te lo cae hoy feliz Si tengo muchas boticas con nada que me olvides Si soy una super bonita Voy a visitarme con ti Si tengo lo que yo quiero La vida es sobre el amor Las bolitas Y el rojo de vos 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 semanas Me진itas Más Me��es Tuntas Me he visto feliz, te aman a mí Y claro que estoy feliz de todo Y el mundo no me despío Y claro que estoy feliz de todo el mundo Si la carina me río Y claro que estoy feliz Si no conozco una pena A mi vida no se lo vieron La reba nada más buena ¡Están claras! Esta Iglesia Todo lo que me ocurre ¡Risa! ¡Vamos! ¡Aquí se define su mañana feliz! ¿Los vamos o no nos vamos? ¿Quién va a ir en el aeropuerto y va a impedir o qué va a pasar en la noche? Hay la posibilidad, hay la posibilidad, me dijeron el otro día cuando fui a ver sobre Hay una gran posibilidad de poder cantar en esta final que viene, próximamente Pero depende mucho si podemos volver y si es posible, ¿no? Porque también tengo cosas pendientes en Bolivia, tengo actividad de cumplir Porque hay gente que cree en mí, confía en mí y para ello estoy muy agradecido Y espero que en el post que ustedes tienen ahí, que tienen en sus manos, puedan encontrar sus apellidos Estamos apellidos de muchísimas personas, de muchísimas personas, ¿está bien? Es costumbre leer bien, ¿está bien? Es costumbre leer bien Y si no, hacen como la sopa de letras, vamos juntando y vamos formando Ahí dicen los nombres de las personas que van a tocar el día de hoy, de los grandes músicos Los grandes músicos, de Mario, también Y bueno, nos vamos a despedir con esta canción, que es una jugada mía, que se llama Gena con la soltera, a소�인가 Usted puede mal nur un amor a mi mundo ¡Venora suministra sopa! Muy boca tanda!! Muy bien, muy bien, muy bien y muy bien Voy a llevarme a mis manos que puedo, como un sueño que voit Una palabra tuya, es un gran poder Una palabra tuya, a mí me supo matarte Y que quise, que quise, que quise, que quise Que quise, que quise, que quise Que no hay cualquiera, que quise Una palabra tuya, a mí me supo matarte Sigo enamorarte, a mí me supo matarte Y que quise, que quise, que quise Que quise, que quise Una palabra tuya, a mí me supo matarte Y que quise, que quise A mí, a mí A mí, a mí ¿Por qué no me dijiste que me fuiste gay? ¿Por qué no me dijiste que me fuiste gay? ¿Por qué no me dijiste que me fuiste gay? ¿Por qué no me dijiste que me fuiste gay? ¿Por qué no me dijiste que me fuiste gay? ¿Por qué no me dijiste que me fuiste gay? ¡Uh! 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 ¡No queden conmigo! ¡No queden! ¡No queden! En el rato, en la noche, 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 la noche. ¡Gracias!